¿A quién quiere? Yo no quiero a nadie, señora. Si le digo viejo de mierda, ¿qué le pasaría? Le daría una fuerte bofetada. Ah, sí. ¿Y por qué no se atrevió a darme una bofetada muy fuerte si yo ya le llamé viejo de mierda? ¿Y a eso le llamo una buena bofetada? Mira, yo podría matarle con mis propias manos. Estoy muy preparada. ¿Usted? ¿Quién es? Vine a llevarme a su marido. Soy amiga íntima de la muerte. ¿Pero quién es usted? Soy amiga íntima de la muerte. Vine a llevarme a su marido. Pepe, vete de casa que tu padre necesita reanimación. Y llévate a esta puta que tu padre hoy no la va a acompañar.